Están aquí para reavivar una pasión. Imagínense ustedes cómo me siento después de 22 años sin haber abordado un avión y haber saltado en Paracaídas. Felizmente concluimos un curso de recalificación en el Centro Internacional de Barravero y participamos como jueves en el Campeonato Nacional de Paracaídas, en el cual se me otorgó el certificado como instructor de nuevo. Y aquí estamos tratando de refundar y reiniciar las actividades del Paracaídas en la provincia que hacía muchos años que había decaído. Como él, con un récord de 3.000 saltos y muchos retirados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, otros, desde diversas profesiones, edades, sexos, los une un mismo sueño, saltar. Estoy saltando desde el 2006, tengo 97 saltos. Y la regalina, el que te dije a ti que el primer salto sintió algo, yo le digo estoy engañando. El segundo es cuando uno siente que uno va para la puerta y va con... Cuando usted sale por afuera, no siente nada. Ya en el tercero o cuarto que usted empieza a sentir lo que es el Paracaídas, ¿verdad? Se disfruta. Se disfruta bastante. Siempre con miedo, pero bueno, se disfruta. Saltar siempre ha sido un sueño desde niña. Siempre he seguido cuantos eventos de Paracaidismo y todo esto. No soy una conocedora del tema, o sea, me estoy adentrando en este mundo hoy, pero también la experiencia, o sea, la experiencia de que... o sea, que me gustaría vivir, vivir esa experiencia de saltar. Y también tiene que ver con mi personalidad porque no es saltar por saltar, es saltar quizás en ese... con esa expectativa de que en algún momento cuando se hace de manera profesional se hace para ayudar a otras personas, para llegar a lugares que no se puede llegar. Una tradición de décadas fundamenta la trayectoria de la filial Cienfueguera, habitual en celebraciones de la ciudad, que debido a la escasez de costosos medios pasó a ser esporádicos sus saltos y se reintegra al Club de la Aviación de Cuba, cuya federación de Paracaidismo reconstituyen. Los instructores del Club de Aviación de Cuba, todos provenemos de las Fuerzas Armadas. Tenemos vasta experiencia y transmitimos la experiencia a los... a los... por ejemplo al regimiento de tropas especiales, a los nuevos alumnos, contribuimos en los rescates cuando hay situaciones de emergencia, cuando hay inundaciones, somos especialistas en busca de ese momento de rescate. Una veintena de integrantes tendrán ahora para rescatar un deporte autofinanciado y reconocido como organización no gubernamental, presidida por el héroe de la República de Cuba, René González Chévere. Felicitarlo por el trabajo del año pasado, que fue un año difícil, pero se hicieron cosas bonitas ahí. Y felicitarlo por la reconstitución de la filial Cienfuegos, eso que hacía falta. Y bueno, ahora a trabajar más, la cosa sigue difícil y seguimos luchando contra mil obstáculos, pero bueno, yo pienso que este año que pasó fue un año por lo menos en que se avanzó en la actividad a lo largo del país. Refundación a la que suma la Federación de Aeromodelismo para gozo de un deporte desde del que también se sirve a Cuba. No es un simple deporte. Es una pasión. Sí es una pasión. Ismari Barcia, Noti Sur.